No tenía fe en que podía volver a ser feliz. Salga el titular que salga, o sea, yo la verdad que estoy siempre bastante relajado. Algo de nervios, nunca sabes cómo lo va a tomar la gente. Sí, bueno, nervioso por algo nuevo, ¿no? Llegó, yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación de... Bien dicen que lo que empieza mal siempre termina mal. Y tras confirmarse de manera pública la relación entre Gerard Piqué y Clara Chiamarty, la nueva pareja se ha visto envuelta en una avalancha mediática, misma que no para de dar detalles sobre esta polémica relación. De hecho, ahora ha salido a la luz la decisión que han tomado los padres de la joven novia de Gerard Piqué acerca de este particular y polémico noviazgo que tiene su hija con el exnovio de Shakira y padre de sus hijos. Pues desde que se dio a conocer el noviazgo de forma pública, esta nueva pareja ha sido protagonista de varios titulares del mundo del espectáculo. Situación que llevó recientemente a Gerard Piqué a lanzar un comunicado oficial a través de sus abogados, justamente para ponerle límite a aquellos paparazzis y medios de comunicación que han estado siempre siguiéndole los pasos luego de su ruptura con Shakira. Razón por la que ahora el famoso jugador del Barcelona estuvo asegurando que podría llegar a intervenir legalmente si se invade su vida personal. El seguimiento de algunos medios y paparazzi han sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano. En las últimas semanas se han producido intromisiones que han traspasado los límites de la legalidad, por lo que nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales contra aquellas personas quienes alteran su vida familiar y vulneran los derechos de sus hijos, dado que el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad. Sin embargo, no es un secreto para nadie que el central del Barcelona ya vive junto a Clara Chía Martí en su departamento de soltero en Barcelona. Incluso las propias cámaras de los medios de comunicación han captado al padre de la jovencita entrando a dicho departamento. Y contra todo pronóstico de acuerdo a la información del medio El Español, los padres de la nueva pareja de Gerard Piqué sí están de acuerdo con este noviazgo que su hija mantiene con el delantero del Barcelona, pues incluso ya se conocen desde hace tiempo y el catalán parece ser de su agrado. Aunque a pesar de esto, la fuente también estuvo revelando la decisión que han tomado los padres al respecto de este noviazgo entre su hija y Gerard Piqué. Y todo esto tendría que ver con que ellos se mantendrán completamente en el anonimato, pues aseguran que ellos no quieren salir a la luz para nada y esperan además que esta decisión se respete. Y evidentemente ahora, después de que se dio a conocer la decisión de los padres de Clara Chía Martí y su postura ante el noviazgo de su hija con Gerard Piqué, parece entonces que esta relación va bastante en serio. Pero además también algunos medios de comunicación han asegurado que antes de terminar la relación entre Shakira y Piqué, ella le había propuesto al futbolista del Barcelona tener terapia de pareja, dejando claro que ella quería mantener la relación y sacarla a flote. Pero de acuerdo con la información de la reportera Paloma Barrientos en esa misma revista, Gerard Piqué se opuso a esta posibilidad, dejando claro que él ya estaba bastante consciente que la relación que él mantenía con Clara Chía Martí iba bastante en serio. Pero también se estuvo dando a conocer la noticia que ante esta polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué, el psicólogo de la cantante colombiana incluso se había trasladado desde Colombia hasta su mansión en Barcelona para atenderla ante toda esta polémica antes de que esto saliera a la prensa nacional. Pues aparentemente Shakira ya se estaba preparando psicológicamente para poder lidiar con los medios de comunicación una vez de que se diera a conocer la noticia de esta separación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.